Buenos días, buenos días amigos de la plataforma. Es día 2 del mes de enero. Empezamos muy bien el año. Y aquí tenemos, estamos documentando que tenemos ya este par de planchas para hacer tortillas de Rancho Los Encinos en Alamo, Texas, a su disposición. Pueden pedirlas. Tenemos la página CELL para transferencias. Y lo que gusten en todo Estados Unidos es el costo más envío. Con todo gusto les hacemos su tortillera en esta calidad. Esperamos les guste. Muchas gracias por su ayuda en todo el año. Y esperamos seguir contando con la anuencia de todos ustedes. Felicidades amigos Radio Mujerra.